José Meixe conmigo. Se ubica el Beneco. Va a ubicarse linda hechicera, mi bella Amanda U3. No hay el Niño, no hay el Niño. Sí, 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 sí. Preparándose. Partido grave. En la delantera Las Peñas Segundo por fuera El Beneco, tercero Linda Hechicera La curva de los 900, cuarto por fuera Utre, quinto Natural de nueve Sexto Inmafe, séptimo Voce Meiche conmigo En la penúltima ubicación Luna Muy Feliz Último Cotto, girando la curva Las Peñas sigue en la delantera entrando a tierra derecha Segundo por fuera El Beneco, esta corta distancia pasa a la delantera Segundo queda por fuera Utre Este a corta distancia van a enfrentar los 400 por fuera en pareja Utre Y pasa a la delantera, segundo queda El Beneco Tercero Linda Hechicera, cuarto Las Peñas Quinto por fuera Voce Meiche conmigo Mantiene la delantera con pescuezo de ventaja Utre 200 metros finales, segundo El Beneco Aumenta su ventaja Utre a medio cuerpo Un cuerpo de ventaja, cuerpo y medio Segundo El Beneco, tercero sigue luchando Cuarto Linda Hechicera y gana Utre Segundo El Beneco, tercero sigue luchando Cuarto Linda Hechicera en el quinto Natural de nueve Sexto mi bella Amanda, séptimo Inmafe, octavo Cotto Noveno Las Peñas, décimo Voce Meiche conmigo Las últimas ubicaciones que da Herkunz Diez el triunfo para el número 12 Utre De los turnos Alquimistas Otra para Jonathan Castillo El número 12 en el Mandil Y el favorito de la prueba a 1.60 El segundo lugar en el número 9 El Beneco a 16.40 La tercera ubicación para el número 5 Sigue luchando, pagando 6.60 Esperamos el marcador oficial Quinta carrera Primero el 12 Utrecht Segundo el 9 el Beneco Tercero el 5 sigue luchando Cuarto el 8 Linda Hechicera Quinto el 6 mi bella Amanda Ganada por un cuerpo 3 cuartos El tercero a dos cuerpos 3 cuartos El cuarto a dos cuerpos 3 cuartos El tiempo un minuto Diez segundos ochenta y cinco centésimas El segundo... Partido... El cuarto a dos cuerpos 3 cuartos En la delantera Las Peña Segundo por fuera el Beneco Tercero Linda Hechicera La curva de los 900 Cuarto por fuera Utre, quinto Natural de 9 Sexto Inmafe, séptimo Voce Meiche conmigo En la penúltima ubicación Luna muy feliz Último Cotto, girando la curva Las Peñas sigue en la delantera Entrando a tierra derecha Segundo por fuera del Veneco Esta corta distancia pasa a la delantera Segundo queda por fuera Utre Este a corta distancia van a enfrentar los 400 Por fuera en pareja Utre Y pasa a la delantera, segundo queda el Veneco Tercero Linda Hechicera Cuarto Las Peñas Quinto por fuera Voce Meiche conmigo Mantiene la delantera con Pescuezo de ventaja Utre 200 metros finales Segundo el Veneco Aumenta su ventaja Utre A medio cuerpo Un cuerpo de ventaja, cuerpo y medio Segundo el Veneco, tercero sigue luchando Cuarto Linda Hechicera Y gana Utre Segundo el Veneco, tercero sigue luchando Cuarto Linda Hechicera En el quinto Natural En el sexto Mi Bella Amanda Séptimo Inmafe Octavo Cotto Noveno Las Peñas Décimo Voce Meiche conmigo La última ubicación queda Gerkunz 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 Noveno Las Peñas